¿Qué es lo que tendremos el día de hoy como máxima? Llegaremos hasta reportar los 20 grados. Ya no hay excusa, ya casi estamos terminando este mes. Además, es importante que podamos salir a hacer ejercicio al aire libre porque no hay posibilidad de precipitación. Por la noche habrá un ligero descenso de la temperatura marcando los 13 grados centígrados. Además, para los siguientes cinco días de la semana, ¿qué es lo que tendremos aquí en Monterrey? Le platico, la temperatura irá en recuperación durante esta semana. Martes y miércoles cielos totalmente despejados. De la misma manera, para el día jueves, mínimas que ronda entre los 11 y 13 grados centígrados. El termómetro poco a poco se irá recuperando. Además, máxima de los 23 para el día miércoles. Será el día más caluroso de la semana, reportando los 27 grados centígrados. Para este jueves también máxima de los 24. El viernes, este fin de semana, se activa otra vez, lamentablemente, la posibilidad de precipitación. Así que, para que usted lo tome en cuenta, para hacer los planes de este fin de semana, mañana a los 13 grados centígrados. A pesar de que, bueno, pues existe esta posibilidad de chubasco en la Sultana del Norte, las temperaturas siguen variando entre los 23 grados centígrados. Mismo pronóstico del tiempo para este sábado, la posibilidad de precipitación. Si usted está pensando salir a carretera, bueno, pues tome precauciones. Máxima que reportan los 23 grados centígrados. Ahora pasemos con la imagen de satélite. Podemos observar la masa de aire que dejó el sistema número 25 de la temporada. Este ocasiona, bueno, pues cielos un poco más despejados. Podemos observar también, bueno, pues que para este fin de semana existe la posibilidad de precipitación para que toda la gente que nos está sintonizando, bueno, pues lo tome en cuenta. Pero lo bueno es que durante esta semana se irá recuperando el termómetro poco a poco. Esa fue la información del pronóstico del tiempo. No te vayas, quédate con nosotros en Gente Regia como tú.